bienvenido a mi canal profe santiago velasquez por favor suscríbete si no te suscribiste comparte el vídeo regálame un me gusta y activa la campanita de notificaciones no te olvides de seguirme en twitter en instagram y en twitter estamos como profe santiago velasquez también en facebook ahora sí vamos a resolver algunos ejercicios de alcoholes recuerda que los alcoholes son compuestos orgánicos pues que presentan al grupo funcional hidroxilo que es el oh que lo representamos de esta manera o sea llevan un radical unido al grupo hidroxilo que es el oh eso lo que tienen lo que son mono alcoholes y los que son polialcoles lo que llevan varios grupos funcionales pues dependerá en qué carbono lleve hay alcoholes primarios secundarios terciarios ya vamos a ir haciendo más ejemplos en este caso sólo para poder entender estos ejercicios que vamos a resolver vamos a decir que si yo si existe un oh en la estructura pues es un alcohol un hidroxilo no aquí vamos a empezar a escribiendo la fórmula semi desarrollada de estos compuestos propano triol propano son tres átomos de carbono lo puedes enumerar 123 realizan los simples enlaces que hay entre los carbonos ahora fíjate aquí dice esta terminación que se le da hoy cuando tú veas la terminación hoy es justamente para los alcoholes si dice di ol por ejemplo como aquí es porque lleva dos grupos funcionales de los alcoholes en este caso aquí dice sólo lleva un solo grupo funcional si dijera tri oles que lleva tres grupos funcionales del alcohol o sea en este caso tiene tres grupos funcionales y dónde van a ir esos números pues si no me dice nada pues va a ir uno en cada carbono en este caso el propano triol lleva un hidróxido cada átomo de carbono y el hidróxido sustituye a un átomo de hidrógeno entonces este va a llevar un hidróxido este va a llevar un hidróxido y éste también va a llevar un hidróxido y lo voy a anotar ahora recuerda que cada carbono tenía cuatro enlaces así que hay que saturarlo fíjate aquí tenés uno el h cuenta como uno son dos les faltarían dos más para completar a los cuatro este carbono del medio que tiene uno con este 2 este h sería 3 le faltaría un hidrógeno más para completar los cuatro aquí tenemos uno con el h serían 3 le faltarían dos hidrógenos para completar a los cuatro enlaces que debe tener el átomo de carbono veamos el segundo ejemplo que tenemos ahí propano siempre al final está la cadena de la cadena principal propano al igual son tres átomos de carbono 123 pero tiene ramificaciones en este caso 2,2 dimetil recuerda que me el prefijo me hace referencia a un átomo de carbono y cuando es y está como ramificación en este caso en el carbono 2 aquí como hay dos veces uno va a ir para arriba y el otro va a ir para abajo así un metil o sea un carbono con sus tres átomos de hidrógeno para que esté saturado y ese es el metil dice di porque hay dos veces dos veces en el número 2 que me indica ahí y luego en este número de aquí en el número 1 colocas el alcohol que es el oxidrilo el OH entonces en el carbono 1 colocaremos el OH podría anotarlo a un ladito o lo puedes anotar ahí yo normalmente lo noto ahí aquí tenemos un enlace con el OH son dos los hidrógenos faltarían dos hidrógenos aquí uno dos tres cuatro aquí uno más tres hidrógenos completaríamos a los cuatro y de esa manera tenemos el 2,2 dimetil un propanol veamos ahora el tercer ejemplo tenemos al 3 etil 2,4 pentano diol la cadena principal es pentano que son cinco átomos de carbono lo vamos a anotar por aquí 2,3,4,5 lo puedes enumerar siempre que tú escribes puedes enumerarlo de donde tú quieras ya cuando vas a nombrar hay ciertas cositas que hay que tener cuidado pero cuando tú estás escribiendo puedes enumerarlo de izquierda a derecha sin ningún problema ahora fíjate 3 etil en el carbono 3 colocamos la ramificación del etil etil son dos átomos de carbono lo vamos a anotar de esta manera y saturando con sus hidrógenos este necesita dos y este necesita tres siempre completando a los cuatro que debe tener cada átomo de carbono realizamos los simples enlaces que hay entre los carbonos ahora fíjate la parte del alcohol dice diol hay dos grupos oxidrilos dónde están esos dos grupos en el 2 y en el 4 en el carbono 2 aquí va a venir uno y en el carbono 4 el carbono 4 fíjate qué qué error cometí al comienzo le puse número 5 y 6 ya bueno habíamos dicho que era 5 sino solamente que lo escribí de otra forma ya pero son cinco átomos de carbón en el carbono 2 y en el carbono 4 van el diol es decir los dos grupos funcionales del alcohol el OH en el carbono 2 y en el 4 ahora nos toca saturar con hidrógenos para completar los cuatro enlaces que debe tener cada átomo de carbono aquí tenemos 1 más 3 sería 4 1 2 con este OH son 3 le falta un hidrógeno para 4 1 2 3 le falta un hidrógeno para 4 1 2 el OH siempre cuesta como 1 son 3 más 1 4 que hay 1 más 3 4 y de esa manera tenemos ahí escrito a nuestro compuesto pedido vamos a hacerlo por aquí abajo el otro fíjate que la cadena principal es exano siempre está por el final no seis átomos de carbono 1 2 3 4 5 6 átomos de carbono lo vamos a enumerar ahora sí ya no me equivoqué enumerando lo no ya ahora sí vamos el carbono 2 2 y el 4 va dimetil metil es un átomo de carbono y significa que hay dos veces donde van las dos veces uno va en el 2 y otro en el 4 lo voy a anotar para cada uno en el 2 y un carbono en el 4 no y lo podemos ir saturando si quieres con hidrógeno siempre completando 4 como tiene un enlace le faltan 3 hidrógenos para completar los 4 ahora fíjate 3 en el 3 metilol en el 3 metilol esta palabrita metilol y lo la terminación y lo es cuando lleva un grupo funcional del alcohol o sea un oxidrilo un OH pero junto con el metil por eso dice metilol es decir el metil era un carbono pero en vez de uno de sus hidrógenos en vez de anotar como estos CH3 va a llevar solamente dos hidrógenos y en vez de un hidrógeno va a llevar un hidróxido por eso sería metilol o sea el grupo funcional está como ramificación en este caso ahora sí y la cadena principal era simplemente un alcano pero porque está dentro de los alcoholes por este grupo funcional de aquí entonces todos los demás son simples enlaces y completamos saturando con hidrógeno aquí tenemos 1 más 3 4 1 2 3 más 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 más 2 4 1 más 3 4 y listo de esta manera concluimos estos cuatro ejemplos que queríamos hacer en este vídeo no te olvides de compartirlo el vídeo y ver la lista de reproducción de química orgánica desde cero para aprender más de química orgánica también tenemos de inorgánica lo que es nomenclatura básica y todo lo demás tenemos física matemáticas y bastante vídeo no así que no te olvides de pasar por mi canal y ver en lista de reproducción puedes buscar los temas que tenemos o si no escribe el nombre del tema y al final pon profe de santiago velásquez para que te salga vídeos del canal nos vemos en el siguiente vídeo